hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blue chin más el nivel 35 soy Diego Uterres Pérez y esta semana pues el gran protagonista ha sido el Banco Popular pero que puedo contar que no se ha dicho ya sobre Banco Popular bueno realmente creo que iba a aportar poco por tanto no voy a hablar y dar mi opinión porque a fin de cuentas no sería más que una opinión una humilde opinión de alguien pues realmente insignificante no tengo digamos que esa autoridad que si pueden tener otras personas para hablar del Banco Popular aunque bueno todo el mundo se ha apuntado a hablar pero yo no creo que como he dicho que pueda aportar nada no obstante sí voy a decir que bueno el Banco Popular ha tenido ha tenido su buen momento incluso en este vídeo de los blue chi en su momento determinado pues hemos hablado en varias ocasiones no es un valor que realmente me haya gustado porque de 2016 ya dije que tenía una tendencia clarísimamente bajista no sí que aprovechamos por ejemplo 2016 aprovechamos para buscar un segundo impulso artista de fibonacci con un objetivo en 1052 fijaros pero fue aprovechando precisamente el tirón que hubo con la victoria de Donald Trump pero más allá de ese pequeño rebote que hubo en aquel momento claro 1052 es increíble luego todo ha sido una sucesión de caída marcando primero tuvimos luego en febrero otra estrategia que era con un objetivo en 0 77 9 por una ruptura un lateral y ya el último el último que bueno recientemente se alcanzaba que eres o 0 50 que también era por otra ruptura de un lateral no con lo cual bueno pues poco podemos hablar no es decir hemos tenido nuestra idea se han expuesto aquí y bueno se ha podido aprovechar que haya querido y el que no pues bueno pues no pasa nada no son sugerencias y no necesariamente todo el mundo tiene que hacer sus operaciones pero bueno hemos tenido nuestros momentos nuestros momentos para disfrutar evidentemente para aquellos que se posicionaban largo claro poner dos estrategias bajistas durante 2017 no era nada de halagüeño insisto el primero era en 0 77 9 y el segundo de 0 50 ser de 0 77 9 parecía poco probable el de 0 50 muy poco lo quería y mirar dónde ha llegado ahí las consecuencias pero vamos a escuchar lo que realmente bueno vamos a escuchar a leer lo que dice que para mí es muy importante los que saben del tema los grandes maestros maestros con letras mayúsculas bueno aquí tenemos a peter list creo que más de una vez lo he hecho esta frase y precisamente en este vídeo también creo que en el vídeo de los principales índices que dice sólo porque una acción haya caído no quiere decir que no pueda caer mucho más hacerme el favor leer esta frase y reflexionar aquí está toda la sabiduría si hubieras hecho caso a peter links seguramente no se hubiera ocurrido poner a largo del banco popular creyendo que había un suelo vamos a una segunda frase de leer que ya con ésta concluimos que me parece también muy importante dos clases de personas fracasan en la vida aquellas que no saben nada y aquellas que creen saberlo todo vale esto también leerlo reflexionarlo porque precisamente aquellos que no saben nada son muchísimos y han entrado haciendo caso a los que quieren saberlo todo ahí lo dijo bueno ahora sí vámonos a lo que está haciendo nuestro ibe con dudas durante toda la semana evidentemente el problema de el banco popular pero también hay que ser honesto teníamos por delante las elecciones en el reino unido europa sigue con dudas sobre todo porque estamos viendo en eeuu la situación que no mejora esa ese empeño por derrocar al presidente de los eeuu donald trump y bueno pues hay unas situaciones que evidentemente pues no invitan no invitan ellos todos los días voy anotando que en cuántos valores suben cuántos bajan y la verdad que me doy cuenta de que si hay valores que suben pero claro el libre no puede subir por una sencilla razón que lo vengo manifestando de hace ya muchísimo tiempo por sexto bancario el sector bancario va a decidirse el ibe termina en verde o termina en rojo da igual que la mayoría de los valores del ibe terminen en verde si el sector bancario está en rojo el libro va a terminar en rojo por mucho que algunos se empeñen decir que aquellos viejos tiempos de donde dominaba totalmente y con autoridad la banca han desaparecido pues yo sigo empeñado en que no ha desaparecido y los movimientos que estamos viendo y los que llegarán está indicando que aquí todavía en españa hay una oligarquía muy poderosa bancaria yo no la sube también ella desde luego así que tenemos a pesar de todas esas dudas que como digo no solamente ya banco popular claucatizado yo vengo diciéndolo quizás si no fuera por ese problema de secto bancario el ibex podría estar muy arriba no pero bueno hay de todo no aquí lo tenemos que hacer recta semana esos 10 mil 978 con tres una subida de un 0,66 por ciento hoy se ha portado bien hoy se ha portado bien que no iba a decir no a pesar de que ahí tenemos que la primera ministra británica ha ganado mail pero no con una victoria absoluta como hubiera sido de esperarnos pero bueno a la cuestión que esta mañana fue bastante interesante yo está precisamente operando en el dash y la verdad que que fue increíble la reacción cubo inicial luego hubo un momento que se desinfló luego volvió nuevamente a subir no está bastante interesante y aquí bueno pues tenemos que nuevamente el ibex ha llegado está por encima 11.000 puntos 11.048 para ser exacto ha sido el máximo y la ha tenido justamente hoy hoy viernes con lo cual bueno hemos visto una pequeña cesión pero bueno estamos en una zona ya complicada ya como comentaba y marcando un mínimo en esos 10 mil 761 puntos ya sabemos que estamos en una zona estamos ahí a la puerta de un nivel es 11 mil 166 11 mil 170 que es zona de resistencia importante que mientras no la sea capaz los alcistas de conseguir superarlo bien haciendo algún tipo yo que sé alguna tenaza algún flanqueo yo no sé o buscando algún sendero secreto para superarlo 11 mil 500 nada desgraciadamente todos aquellos que ya ve el 11 mil 500 cuando no habían cuando dudaban de 11 mil puntos y luego se apuntaron al carro 11 mil 500 y 12 mil puntos pero claro ya hasta los 12.000 cuando no pensaban que iba a llegar 11.000 pero bueno claro cuando vienen las alegrías todo el mundo se apunta entonces todo el mundo se pone artista pero no habían caído con esta zona importante no habían caído y evidentemente pues estamos de momento bueno hay que vigilar para mí digamos que el mínimo esta pauta y de martillo más bien paraguas tampoco podríamos llamarle un paraguas fiesta donde técnicamente sí pero no es lo que vamos buscando los que conocemos el mundo de la vela japonesa pero hay que vigilar en principio como ya dije la semana pasada y las semanas anteriores el mínimo de la pauta es decir lo habría que estar pendiente de esos 10 mil 564 puntos y sobre todo obviamente ya si se anulara el hueco alcista sería una señal bastante bastante mala bastante mala porque es que la zona la zona que podríamos tener de parada pues podría estar sobre 9.650 pero la más importante realmente son 9.227 9.370 esto en caso de que realmente se anulara podríamos estar ante quizás el comienzo de esa corrección que todo el mundo viene esperando pero que no llega llega y bueno para desgracia de los que están posicionados cortos no esto para los que operamos entradía la verdad que no nos da igual no es cada día es una aventura no por tanto eso sería lo que habría que vigilar esos 10.564 mientras se mantenga esos 10.564 y sobre todo se mantenga intacto el hueco alcista pues desde luego hay que mantener posiciones comprar no comprar hay que pensar cuando superemos esa zona 10.170 entonces vamos a pensar para irnos a los 10.500 claro que a lo mejor uno me dirá y bueno ahora dónde voy a colocar esto lo bueno pues habrá que verlo en el momento que rompa donde podríamos colocarlo no sería cuestión de ponerlo los 10.550 puntos de 564 no habría que subirlo quizás a esta parte tenemos aquí los mínimos en concreto de esta semana pues sobre esos 10.760 ya sé que no es lo que más de uno va buscando sobre todo cuando empiezan yo es que operó con un 3 1 4 1 a favor vale genial lo que tú quieras eso en los libros queda muy chulo pero luego cuando estamos en los mercados yo no tengo ni puñetera idea realmente si va por una posición y no ser hacia dónde puede ir hoy estaba precisamente operando en el euro dólar y la primera pues he tenido que cerrar con dudas verde pero con dudas no tenía no sé no estaba a gusto luego esta tarde al mediodía hoy es viernes para aquellos que estén viendo el vídeo que a lo mejor lo ven a lo largo del próximo día y 9 de junio 6 y 31 hora española también me colocaba alcista pero no no acababa de subir y decidió o sea estoy dudando seis dudas yo siempre cierro bueno pues cerrar bueno en verde no era lo que esperaba ni mucho menos pero cerrar en verde que lo importante luego se ha ido moviendo a favor donde yo pensaba y habría llegado al objetivo que tenía marca pero cuando dudo salgo con edad pues la verdad que lo que lo estoy haciendo muy bien esta semana estamos muy compenetrado algunos ya sabéis que el das es mi índice preferido de toda la vida más que el estándar por 500 pero sí que como ya manifestó en alguna que otra ocasión hemos tenido nuestra desavenencia como en todas las parejas no y el da si yo pues algunas veces tenemos esta historia amor y odio pero esta semana la verdad que estoy muy muy satisfecho sobre todo operando en intradía la verdad que es muy bien muy contento y espero seguir así así que el momento esto lo que tenemos que vigilar vamos al banco santander a ver el banco santander bueno que voy a contar el banco de santander 612 ya me contaréis 612 cerrado bueno a un céntimo de su máximo semana 613 subiendo un 5 con 15 por ciento esta semana ya con la subida ya prácticamente ha conseguido el dinero para la ampliación necesaria para la adquisición del banco popular esto como lo entendemos no tengo ni idea tampoco me voy a poner aquí ahora darle vuelta porque hasta hace pocos minutos estaba cerrando ya la última posición que tenía abierta y no he tenido tiempo ni siquiera de reflexionar seguramente este fin de semana reflexionar es sobre esto cómo se pone a subir un 5,15 por ciento no tengo ni idea pero así ha sido mínimo semanal 565 situación bueno pues ya vemos como los mínimos que ya veníamos comentando estaba indicándonos que no estaba indicando que no quería que cayera y esta semana pues ha pasado lo mismo fijaron la mecha no tiene hacia abajo pero se va arriba bueno demasiado arriba sinceramente que tú te pongas a comprar un banco como el banco es posible si encima suba un 5,15 por ciento ya me contaré a mí como eso es posible pero bueno ahí lo dejo importante aquí tenga que tener en cuenta y ya lo he comentado semanas anteriores que estamos todavía en las puertas de zona resistencia 625 646 vamos a ver gráfico mensual para que tengáis todo muy claro observa la directriz bajista uno dos tanteos tres tanteos compuestos 45 el mes pasado y ahora estamos ahí quiero que deis cuenta aquí puede pasar de todo si rompe si consigue romper nos vamos arriba pero estamos en una zona complicada así que cuidadito cuidadito y nada de locura nada de locura vamos a esperar ruptura de resistencia fijaros donde tenemos resistencia aquí mira la directriz es muy muy fiable que nadie empieza a hacer locura antes de tiempo poco a poco la vez tengamos ruptura de resistencia seré el primero que dirá vamos hay que abrir posiciones largas lo que está haciendo el santander increíble este año lleva una subida en 24,69 por ciento en 24,69 por ciento la barbaridad es tremendo bueno resolve el año pasado subió un 39 por ciento eso es que este año está haciendo nuestro farolillo rojo pero es increíble está haciendo a mí ya una vez como ya os dije una vez alcanzar mi objetivo teórico por esos 17 por un segundo impulso al sistema fibonacci la verdad que me daba absolutamente igual igual como ya lo digo lo importante para mí es tener razón yo sé que hay otros que dicen que lo importante no es tener razón lo importante es ganar dinero estoy de acuerdo que hay que ganar dinero pero si no tenemos razón ¿cómo vamos a ganar dinero? es lo que yo me pregunto otras cosas que ya entremos en cabezonería o entremos en lo que veíamos anteriormente a aquellos que quieren saberlo todo claro ahí está el problema esta gente nunca reconoce que se equivoca nunca ya hace un par de meses o tres creo que fue la última vez que escuché no suelo escuchar ningún programa radiofónico sobre bolsa bueno aquí en España creo que tenemos solamente ahora mismo una emisora ¿no? así a nivel 24 horas al día ¿no? bueno yo no sé cuánto tiempo llevaba sin escucharlo ya hace un par de meses o tres lo puse creo que era sobre las nueve y pico ¿no? preguntas para un analista y alguien por el hecho bueno le dijo que había hecho caso a una estrategia suya y bueno pues que había perdido dinero que ya que se debía que se hubiera dado la vuelta ese valor patatín patatón cuando él aseguraba que era imposible de que se fuera a dar la vuelta bueno pues él dijo este analista que la culpa es que el otro el que había llamado ese oyente se había equivocado a nuestra estrategia como siempre echando balones fuera ¿no? esto es muy típico de los españoles la verdad se ha dicho ¿no? aquí todo el mundo quiere saberlo todo ¿no? fijaros si os ponéis a mirar mi twitter mirar mi frase con la cual me defino muy interesante ¿no? y me sorprende me sorprende que haya gente tan inteligente en este país y luego es verdad que somos la región a nivel de países industrializados somos la región somos un país en cierta medida tercer mundista ¿no? comparándonos con otros países pero claro cuando te pones a hablar de la gente tan lista que hay en este país pero yo reconozco por ejemplo voy a desayunar y me gusta ir a desayunar al bar y quedar con algún que otro amigo y nos ponemos a resolver los problemas pero bueno da igual el problema que hay en el mundo que lo resolvemos rápidamente ¿no? aunque nosotros nos reímos ¿no? es por pasar el rato ¿no? pero somos conscientes de nuestra ignorancia ¿no? yo por ejemplo con lo que ha pasado con el Banco Popular reconozco mi mi total ignorancia ¿no? he visto por ahí por encima uno y otro opinando y yo digo bueno se me escapa algo se me escapa y con análisis técnico siempre lo he dicho yo soy uno más yo pues agradezco agradezco que haya personas que me tengan gran simpatía ¿eh? pero no me no me considero ningún maestro ningún gurú ¿no? quizás pues como he dicho si reconozco que a lo mejor pues he caído en gracia y últimamente pues desde 2016 la verdad que está la cosa muy lanzada ¿no? y pero nada más creo que lo mismo que hoy estéis siguiéndome pues ¿cuántos sois? no sé unos 1200 y pico suscriptores tengo el canal de YouTube a lo mejor mañana dentro de una semana dentro de un mes a lo mejor solamente quedáis 20 no lo sé no lo sé sinceramente pero que yo desde luego me considero simplemente un aprendiz de especulador intento enseñar mi filosofía que en mi propio blog ya lo digo en DMR Trading mi intención es mostrar mi forma de entender los mercados tanto para neófitos como para profesionales y nada más no pretendo dar lecciones a nadie ya lo digo hay gente que sabe más que yo y no tengo ningún problema en reconocerlo ¿no? y cuando vemos a personajes como Warren Buffet yo soy insignificante soy como un microbio ¿no? es la realidad ¿no? habrá quien diga oye yo soy como Warren Buffet seguramente que a más de uno dirá que son como él ¿no? o Peter Lynch pero esta gente son la hostia con esto no me puedo comparar y con otro analista tampoco no porque realmente a lo mejor quizás podría decir bueno no saben tanto como yo realmente reconozco que hay gente que yo me parto de risa cuando lo he escuchado ¿no? por desgracia alguna que otra vez tengo que escucharlo o veo algún titular de de algunos artículos y me digo pues sí Diego Diego parece que era algo mal listillo ¿no? pero no mal listillo que mucho más listillo que ese pero más tonto que muchas otras pero bueno es lo que hay tiene que haber de todo ¿no? pero bueno a mí lo que me importa realmente es hacer lo que me gusta ¿no? y este canal hago los vídeos que a mí me apetece opino como lo que me apetece y puede haber gente que no le guste pero a mí desde luego me me quedo satisfecho ¿no? y por tanto soy feliz con lo que hago que eso es lo importante ya lo he dicho más de una vez el día que me aburra mando a Tomás por saco el canal de YouTube el blog y lo que sea pero desde luego mientras esté contento con mi labor aunque no me siga nadie me da igual me da igual ya lo he dicho hace año y medio eran 23 23 suscriptores tenía había algún que otro portal que ni siquiera me escuchaba escribía mi artículo y estuve durante 5 o 6 meses y nadie lo leía me da igual yo voy a seguir insistiendo ya os dije una vez que era como un martillo se me tendrá que amar o odiar pero hay otra bueno aquí tenemos ya el BBVA bueno el BBVA pues curiosamente pues ha seguido a la zaga del Santander algo de lejos esta semana y perdonadme es que no he tenido tiempo pero ya os digo estaba haciendo day trading hasta hace poco minuto antes de empezar con el vídeo el tiempo de meter los datos en mi hoja para saber qué porcentaje ha subido de semana y ponerme a grabar es decir que no he tenido mucho tiempo pero no sé qué casa de apuestas que es como yo llamo pues a muchos bancos de inversión y demás pues recomendaba sobre todo apostar por el banco Santander y no tanto por el BBVA Santander tenía tirón al alza mientras que el BBVA no para ello es que no sé quién ha sido digo JP Morgan o estoy engañando así que bueno de momento 7.45 seguramente la semana que viene os lo diré a ver este fin de semana y me pongo las pilas pero que esta semana es que he estado muy ajateado con mis operaciones y la verdad que no he tenido mucho tiempo de estar por ahí leyendo noticias para el impacto muy de pasada todo así que 7.45 8 subida de un 3.03% mínimo 7.15 2 máximo 7.58 que sigue pues sigue pues más de lo mismo ¿verdad? mirad los mínimos mirad los máximos movimiento de consolidación ante zona de resistencia importante 7.24 7.54 ¿no? por tanto aquí bueno pues estamos en una zona que como hemos estado viendo ¿no? fijar resistencia soporte resistencia soporte soporte resistencia resistencia estamos en una zona muy complicada muy complicada para pensar ya y no pues a niveles como podría ser los 8.50 aquí lo hizo bien lo hizo bien muy bien parecía parecía que se nos venía arriba pero finalmente pues eh la situación pues dio la vuelta fijaros que todo lo subió pues prácticamente se lo comió con lo cual bueno de aquí lo mismo hay que vigilar pues el hueco ¿no? mientras aquí no se pierda pues digamos que los 7.09 si 7.09 en cierre estamos en gráficos semanales pues sobre todo en cierres semanales si utilizamos cierre diario pues al menos 3 cierres diarios por debajo esos 7.09 pues podrían confirmarlo ¿qué ocurre aquí? bueno pues que el Santandivo es decir yo el BBVA sí que tiene una zona muy importante como ya he manifestado en otro vídeo que sería la zona 6.45 o 6.64 es una zona que bueno que está bastante cerquita dentro de lo que cabe es decir que si lo anulara llegaríamos por ejemplo 7 o podríamos llegar 6.95 y prácticamente nos íbamos a encontrar de bruza aquí cuando tuviéramos esa señal ya esa señal de que aquí podríamos invitarnos a una situación de corrección importante pero claro es que nos vamos a encontrar con esa zona muy muy importante que la que he mencionado con lo cual bueno aquí no hay recorrido hacia la baja como si por ejemplo pues tendría Santander Santander es claro hasta esta zona fijaros cierra 5.5 se puede hasta 4.5 es un euro por acción que nos podríamos llevar por la cara siempre que fuera directamente ahí ya lo digo una cosa es lo que nosotros imaginamos y otra cosa luego es la realidad podría perfectamente anularlo y posteriormente hacia arriba eso también hay que tenerlo en cuenta lo de los huecos está muy bien muy interesante pero no penséis que es la piedra filosofal en absoluto eso no existe siempre tenéis que tenerlo muy en cuenta no hay nada no hay nada que nos garantice que vamos a acertar por eso yo siempre os digo que no salgáis vuestros pajaritos que tenéis que tener una estrategia eso por supuesto sin estrategia que es el gran fallo que vemos muchísimo no tienen una estrategia entra en un valor por lo que dice el periódico menganito por lo que dice el periodista tal el analista sea por fundamentales o sea por técnico y ala de ahí se mete la gente porque tiene un problema de gatillo fácil como yo le llamo es decir que necesitan rápidamente ponerse a comprar sin pensar no pensamos y que ocurre luego viene la madre mía eso sí cuando acertamos que listos somos pero si fracasamos la culpa es de todo dios la culpa vamos la tiene pero yo que sea hasta nuestro antepasado los neardentales son culpables de lo que ha pasado eso sí eso vamos eso no falla no falla pero cuando acertamos que listo soy esto ha sido mi estrategia mira lo que he ganado así que soy un inversor hombre no quiero ponerme flores pero acierto más que lo analista luego nos pasamos todo el día mirando a ver lo que dice el analista todo esto de dedito fácil están buscando a ver lo que dice el analista de turno para ponerse yo largo o corto pensar vosotros mismos tenéis que pensar reflexionar estrategia estrategia nada de abrir ni porque lo diga Diego Gutiérrez Pérez a mí el que menos caso tenéis que hacer fijaros lo que os digo a mí el que menos así que pensar es vuestro dinero yo puedo decir bueno aquí podría abrir largo aquí podría abrir corto el precio se podía tal o cual pero sois vosotros los que ponéis vuestro dinero en juego a mí el dinero no me cae el cielo no sé a vosotros bueno vámonos con de momento como vemos ese momento de consolidación tenemos ahí Iberdrola bueno pues aquí tenemos Iberdrola vamos a verlo en gráfico mensual porque ha estado 731 lo teníamos estado bueno para que caigo yo dicho esa cruz lo tengo en nota la chuleta 729 8 729 8 máximo a semanal 731 731 fijaros vamos tremendo eh no llega ni al céntimo no llega al céntimo para alcanzar nuestro objetivo vale pero bueno ahí está de momento va a cerrar en esos 715 ha terminado pues plano vamos a verlo ya gráfico semanal pero estamos viendo un gráfico mensual porque ahí tenemos ese gráfico ese objetivo por la ruptura en movimiento lateral que estamos aquí no es por otra cosa si no no estaremos viendo el gráfico mensual porque ya necesitamos no tenemos referencia la referencia que tenemos en esa ruptura en gráfico mensual pues bueno como decía termina plano una subida a un 0,04% como veis aquí los que se han aprovechado ha sido los bancos también tengo que decirlo los bancos han estado penalizados y ahora pues con el temita del popular pues se ha apretado porque veremos que no solamente Iberdrola ha terminado plano pero bueno son las situaciones ha marcado un mínimo semana en los 710 máximo pues son 7,298 pauta si pauta esto es una pauta de vela japonesa es una estrella fugaz la estrella fugaz necesitan confirmación es una pauta de giro de alcista a bajista esto no significa que ahora el lunes lunes que va a ser mañana el 10 el 11 el 12 que el 12 de junio os pongáis ahora corto no hace falta confirmación hace falta que haya otra vela como la vela es semanal necesitamos esa confirmación también semanal es un cierre por debajo del mínimo de esta estrella fugaz es decir el mínimo de esta semana ha sido los 710 pues necesitaríamos un cierre un cierre por debajo de esos 710 que entonces si confirmaría que tenemos una estrella fugaz como digo es una pauta de vela japonesa de giro bajista pasaríamos de alcista a bajista el problema que siempre tenemos con la vela japonesa es que no hay un objetivo teórico sabemos el punto de entrada sabemos como debemos cerrar la posición ¿no? pero no sabemos hasta donde puede llegar yo en los 3 vídeos que tengo sobre vela japonesa sobre el curso de vela japonesa que todos podéis perfectamente ver en el canal de youtube bueno pues os explico una estrategia que se llama de guerrilla yo lo utilizo muy a menudo muy a menudo si y bueno ahí podrías tener una orientación de cual podría ser el objetivo pero es una táctica de guerrilla esto no significa esto no es para lo que estéis pensando de aquí a varios días o varias semanas o varios meses no no es más para lo de cortito plazo o intradía esa es la pega que tiene la pega claro ¿dónde podría irse? ¿dónde podría irse? si corregiera bueno pues en principio bueno estaríamos viendo que podría ser esta parte superior sobre alrededor 690 podríamos ver es que prácticamente 680 sería esa zona de soporte la tendríamos realmente bastante cerquita pero bueno todo puede ocurrir dependiendo de si se viniera abajo o no el resto del mercado obviamente cuando te pones a mirar un poco el MACD dice la hostia menuda sobrecompra que hay bueno sí pero ¿cuál es la señal que tenemos? ¿cortos o largos? a ver ¿qué hay? ¿lo sabéis? ya lo sé que lo sabéis porque sois muy listos para eso veis mi vídeo la señal de compra y se sigue manteniendo el MACD obviamente el MACD tampoco es que te dé las señales antes de tiempo te la da con un cierto retraso gráfico semanal pues evidentemente va a tardar algo siempre hay que tenerlo en cuenta pero esto claro estamos operando en gráfico semanal estamos operando gráfico diario el parado de corto plazo no estamos operando en intradía por tanto pues nos puede confirmar mejor la señal no obstante cuando llegue ese cruce para que da señal de corto tenemos que ver que lo que sería la línea rápida cruce la lenta pues digamos que entonces lo único no iba a confirmar es que estaríamos ante una corrección corrección porque estamos todavía por encima del nivel cero siempre estemos nuestras dos líneas se mantengan por encima del nivel cero estamos en una tendencia alcista si estamos por debajo de cero estamos en una tendencia bajista con lo cual lo único que iba a confirmar es esa corrección nada más vamos a indites bueno pues aquí tenemos indites que bueno pues tampoco tenía mucha ganancia arriba ha sido el único valor que está de nuestro blue check a cerrar negativo ha perdido un 0.71% cerrando en esos 36.41 mínimos semanal 36 precisamente ser los 36 desde luego este está siendo ahora mismo el nivel que habría que vigilar en el corto plazo los 36 euros y un máximo en los 36.90% de momento hay atasco vuelven nuevamente la duda es cierto y lo estamos viendo que el movimiento ha sido muy violento al alza muy importante y ahora bueno pues sí que estamos viendo fijaros en los mínimos empezamos a contar aquí mínimo 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 ascendente podríamos hablar de máximo ascendente se mantiene se mantiene esa tendencia narcista pero vamos a ver un gráfico diario no es sólo utilizarlo pero vamos a utilizarlo vale no es a permitir vale más o menos lo que está haciendo podría bajarle un poquito las líneas pero más o menos para que vea lo que está haciendo pues esto 35 y medio podríamos hablar de posiblemente 35 50 35 55 sería movimiento lateral lateral momento de consideración con lo cual estamos viendo que de mayo está ahí mayo de mayo pues está en ese movimiento vamos a coger para por si alguno más o menos vale veis entre 35 71 36 62 hay una pequeña dilatación alcista pero nuevamente veis estos tres días estos últimos días de la semana está englobado dentro de esos dos rangos como he dicho 35 72 36 62 movimiento lateral lo que está haciendo ahora mismo Inditex bueno pues Inditex es verdad lleva un 12,26% no está nada mal dentro de lo que cabe bueno tampoco es que el 2016 lo hiciera muy bien pero bueno en cierta medida el arranque el arranque tuvo importante pues bueno fue el arranque que hemos visto vamos a verlo nuevamente semanal vamos a permitir vamos a bajarlo bueno pues es arranque de soporte ostenta lo he hecho muy bien y yo digo para que es que sea inversor evidentemente lo mejor que puede ocurrir es un movimiento lateral es lo mejor esto podría ser simplemente un descanso y podría darnos un tiro nuevamente al alza también obviamente podríamos caer no pero en cierta medida digamos que mientras está en este movimiento de consolidación que es al fin de cuentas un movimiento lateral un movimiento de consolidación hasta que finalmente se resuelve bien alzado a la baja pues de momento podemos estar tranquilitos mientras vemos cómo está evolucionando el resto de valores o el resto de índices ya lo he dicho en muchas ocasiones que cuando vamos a comprar un valor no tenemos que mirarlo de forma individual es decir no es cuestión de por ejemplo yo quiero comprar Indites vale no Indites porque me ha gustado o porque yo que sé me gusta el presidente Indites o me gusta Amancio Ortega o me parece que su hija pues está buenorra no no tengo que mirar sobre todo técnico los que basáis en fundamentales tenéis que basar en fundamentales tenéis que analizar bueno a los de fundamentales ya sabéis lo que tenéis que hacer pero aquellos que vayan por el técnico tenéis que tener en cuenta que no es simplemente ignoración es mirar el sector cómo está el sector aquí por ejemplo estaría operando Indites si no tenemos referencia en España vamos a mirar esa referencia en Europa vamos a coger algún índice de relevancia en Europa puesto que Indites o cualquiera valor que hemos visto son europeos vamos a coger por ejemplo el DAS que es un índice que todo el mundo sigue o vamos a coger el Eurostop 50 habrá que pedir el Eurostop 600 pero con el Eurostop 50 no podría venir bien vamos a ver qué evolución tiene si el Indite se mueve al igual que el DAS que el Eurostop que el mismo IBEX que va a ser nuestra primera referencia y luego lo comparamos también con el Standard and Poor's 500 que va a ser importante ya que si los índices norteamericanos por ejemplo no mantiene una sintonía alcista difícilmente en Europa vamos a ver ascenso puede ser un día puede ser dos pero si Estados Unidos cae Europa hará lo mismo y aún peor por tanto hay que estar muy pendiente de todo ver en qué nivel estamos qué problema estamos teniendo antes de comprar no nos vayamos porque a lo mejor pensemos que es un buen valor ponernos a comprar aquí en 36-40 no me parece una buena opción para nada vamos a aprovechar las correcciones siempre importante pero correcciones de valores buenos no nos pongamos a comprar valores bajistas que es lo que solemos hacer y en los valores que son evidentemente bajistas nos ponemos pues a pensar que ya he hecho un suelo nos ponemos todo el mundo muy optimista no todo el mundo algunos se ponen optimistas lo mismo que pasa con el Standard & Poor's 500 ya los he visto los que me seguís y muchas veces dicho en el video índice lo que se me atacó durante el 2016 con el Standard & Poor's 500 porque yo estaba empeñado en que era artista lo que se empeñaron lo que tuve que aguantar de insulto vale mirar dónde estaba el Standard & Poor's y dónde a mediados de 2016 y mirar dónde está ahora y tuve que aguantar mucho uno porque era optimista en el Banco Popular porque era un pesimista son las cosas que hay si la tendencia es artista ¿qué hago yo posicionándome corto como el Standard & Poor's 500? ¿qué es lo que quiere decir? ¿por qué? ¿por qué? si la tendencia es bajista ¿por qué me voy a poner yo alcista? ¿por qué? ¿qué información privilegiada tengo yo para ponerme corto o para ponerme largo en valores por los cuales nadie apostaría? otra cosa es que me digáis un valor que esté pasando desapercibido un valor que vamos a suponer yo que sé joder no tengo ahora mismo aquí un gráfico a mano sería interesante vamos a imaginar vamos a imaginar joder aquí mismo imaginar que aquí tuviéramos un suelo olvidar este movimiento que tenemos así imaginar que estuviera moviéndose sobre los 30 euros un día semana mes muy paradito 30 imaginar 30 y medio 31 ese movimiento haciendo un suelo después de una tendencia bajista bajista importante importante empieza a moverse aquí 30, 31 porque venía a lo mejor de 40, 50 y aquí empieza a detenerse día, semana, mes vale vamos a echarle un vistazo seguramente las primeras noticias de ese primer suelo 30, 31 serán malas pero conforme vaya pasando el tiempo y empieza a presentar los balances trimestrales semestrales las cuentas anuales vamos a ver si empieza a haber síntomas de mejoría ahí en esa esos primer indicios de síntomas de mejoría es donde los inversores los inversores más listos aquellos que se basan en el comprar y mantener basándose en la teoría de Benjamín Graha empezarán a comprar ahí pero señores si resulta vamos a suponer cae pequeño rebote cae nuevo rebote cae formando otro nuevo mínimo ¿qué cojones estamos haciendo posicionándonos largo? y lo mismo diría si estamos en una tendencia alcista a ver sube pequeña corrección o de mayor corrección la primera corrección del primer impulso puede corregir hasta un 61.8% suele ser lo más probable tenemos un nuevo movimiento alcista ¿qué hacemos nosotros pensando porque ha marcado un nuevo máximo? nos ponemos cortos a lo mejor acertamos uy acertamos uy otra vez estoy poniendo líneas horizontales perdón corrige sí una parte pero ¿qué vuelvo a hacer? arriba ¿por qué? porque la tendencia alcista la tendencia alcista máximo y mínimo ascendente tendencia bajista mínimo y máximo descendente no estamos hablando me vais a permitir aquí imagínate que llevamos varios meses este movimiento lateral empezamos a ver buenos resultados aunque sean pequeñitos pero empezamos ya a ver síntomas de mejoría empezamos a ver pequeños beneficios llegará un momento arriba esto es acumulación pero ¿qué hacemos? al revés estamos operando una tendencia bajista aquí ya está haciendo un suelo ¿sabe lo que es un suelo durmiente? bueno me imagino que sí pues eso es lo que hay que aprovechar y es lo que aprovechan los grandes inversores que saben un montón esto sobre todo es lo que buscan lo que operan con el Value Invest bueno vamos a Resol Resol lo tenemos 1483 plano también una subida 0,07% ya sabes que verdura 0,04% no ha habido mucha mejoría esto pues más de lo mismo movimiento lateral movimiento lateral como ya estamos viendo pues desde ya hace varias semanas ya prácticamente ya no semana ya estamos hablando de varios meses con lo cual bueno pues paradito 14,74 mínimo y 15 euros máximo es que los 15 euros no hay manera no hay manera de romper 15 y mira que yo quiero porque tengamos razón y por fin ya digamos 15,73 objetivo pero no llega no llega no llega como no llega pues no jodemos así que de momento pues seguid deshojando la margarita seguid deshojando pero es que bueno está muy bien es que todo el movimiento es un 39 y pico por ciento 2016 subió y ahora lleva este 2017 un 10,51% estamos hablando ahí de una auténtica barbaridad estamos hablando de un 50% en año y medio barbaridad ¿no? tremendo normal yo lo entiendo yo lo entiendo así que precaución vamos a seguir deshojando y vamos a ver cómo termina esto telefónica bueno subió un 0,45% se mantiene sobre los 10 euros pero no consigue nada más como ya habéis visto lo único que ha triunfado esta semana ya han sido los bancos pero bueno los bancos también habían sido los más castigadillos no tenían voluntad por subir y bueno pues ha aprovechado y sobre todo eso se va a entender que ya me contaré a mí cómo lo ha hecho pero bueno más de lo mismo aquí hay lo que hay que vigilar bueno pues como vemos es presión presión que no intentan que caiga este momento lateral fijaros que se fue abajo prácticamente consiguió el objetivo de ruptura en la misma semana con lo cual no hubo tiempo ni de moverse pero es que tampoco nos da igual por esta una zona importante donde se paró son 9,50% aquí hay que seguir y bueno decimos pierden los 9,50% pero claro si pierden los 9,50% ¿cómo nos ponemos ahora cortos? el problema es que tenemos aquí el nivel de esos 9,17% 9,20% son importantísimas son importantísimas con lo cual vamos a estar bastante jodidos pero bueno de momento vamos a ver mientras se mantenga por encima de esos 9,49% pues bueno hay que mantenerse comprados si estamos aquí el largo bueno pues de momento es que fijaros que lo primero va a ser 10,30% nivel clave aunque sobre todo ahora mismo sería para mí los 10,50% antes de poner a pensar en los 11 euros o ya pensar en otros caminos pero siempre hay que ir paso a paso lo importante como digo de momento lo mantienen ahí no sé 10 euros que parece increíble ya ya lleva 3 semanitas ahí aguantando 10 euros pero no es capaz de tirar más hacia arriba muy paradito muy paradito y esto tiene que estallar por algún lado por algún lado fijaros que aquí por ejemplo sobre los 9 euros pasó lo mismo y luego podría pasar lo mismo aquí bueno quién sabe es una posibilidad es una posibilidad pero el problema es que está todo está tan caro los índices están tan desbocados bueno los de Estados Unidos no corrigen ni por apuesta hoy están dando por 500 estábamos marcando un nuevo máximo histórico yo me tiene abrumado no sé no sé realmente bueno a mí me da igual me da igual pero bueno de momento pues hay que aguantar ahí esos 10 euros y va a ver lo que hace porque de momento la están manteniendo la están manteniendo ahí en ese nivel no quieren que que cierre por debajo de 10 euros sus motivos tendrán desde luego y insisto aquí hay que mantenerse mientras no se pierda esos 9.49 bueno espartanos pues esto ha sido todo ya sabéis si queréis estar al tanto de cómo evolucionan los bolsillos malibes 35 simplemente tenéis que suscribiros así de sencillo así que ha sido un placer un abrazo y hasta muy pronto chao ¡Gracias!